Jamás te he querido y me querré Como yo te quiero a ti Y no me preguntes ni por qué De ti me enamoré Fue quizás tu sencillez O tal vez tu hermosa piel No lo sé Ahora en mi pensamiento Tan solo reinas tú Mis ojos no se alegran tanto Si enfrente no estás tú No quiero y ningún te quiero Si no lo dices tú Y no me gustar con nadie Si no eres tú Si no eres tú Si no eres tú Tu sencillez O tal vez ¿Fernudos a piel? No lo sé No lo sé Ahora en mi pensamiento Tan solo reinas tú Mis ojos no se alegran Mis ojos no se alegran tanto Si enfrente no estás tú No quiero y ningún te quiero Si no lo dices tú Y no me gusta estar con nadie Y no me gusta estar con nadie Si no eres tú Si no eres tú Si no eres tú Si�n Ni tienes Con nadie Ni 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 Gracias por ver el video.